Atención señores Vamos a trabajar chumín animal del demonio Sal de tu agujero maldito animal donde te has metido Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos obreros de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Artículos de platinol, cinco regalos para un solo precio Como primer regalo tenemos una esclava de 48 eslabones y una placa para que grabe usted su nombre o el de su amada Como segundo regalo tenemos una sortija para boda, matrimonio o arrejunte Como tercer regalo tenemos un par de arracadas para su esposa, su jefa o su hermana Présteme su atención caballero, por favor Como cuarto regalo tenemos una cadena de 258 eslabones y un crucifijo montado en fina concha nácar Y como quinto regalo, si esto fuera poco, una fotografía de Pedro Vargas en traje de charro y cinemascope Y no se lo voy a dar en cuatro, ni en tres, ni en dos pesos Por la irrisoria e insignificante cantidad que usted podrá despilfarrar inmediatamente Ahorita le digo, mire usted, aquí traigo varios, aquí traigo va... aquí traigo... Oh, ya se los volaron Lo que sí traigo es este medicamento de los laboratorios Tampico, el fosfobitacal Fosfobitacal cura todos los males, todos los padecimientos Señora, si en la mañana amanece usted con la boca amarga, con sabor a centavo Como si hubiera comido polvo, paja, lodo, tierra, jabón o algodón Fosfobitacal ¿Cuántas veces su criatura tose, estornuda, se pone moradita, se quiere ahogar, Dios no lo quiera, puede morir? Fosfobitacal ¿O cuántas veces al chamaco le da un peso y le dice, chamaco vete a la esquina, tráete algo pa'l dolor de cabeza El chamaco corre, va y viene y dice, mamá, ¿qué me encargaste? Usted le pega y lo maltrata diciéndole, eres un estúpido, bestia, salvaje, animal, te pareces a tu padre El chamaco no es tonto ni retrasado Lo que pasa es que trae chico animalero en la panza Que más que chamaco parece lata de angulas Mucha atención, a la tercer palmada sale Chumina de su agujero, no se la pierda Una Chumina sale a la tercera, no se la pierda, va una Dos Chumina, el animal que se habla de tú con las estrellas Saldrá la tercera palmada a hacer sus grasejatas, no se la pierda, van dos Atrás de la raya, caballero Estoy chambeando, hombre, está borrando usted el caliche, pues ¿qué le pasa? Oh, lástima de ropita ¿Hora qué? No me pague con la espalda, págueme con su atención Bueno, a la tercera sale, no se la pierda, van dos Caballero, si es usted un empleado decente, trabajador y honrado, tenga cuidado ¿Cuántas veces llega usted temprano a sus labores y la mezcla se le cae de la cuchara? Fosfo-vitacal Señora, si usted está criando, fosfo-vitacal Señora, si usted va a criar, fosfo-vitacal Señorita, si usted quiere criar, fosfo-vitacal Fosfo-vitacal, como su nombre lo indica, fosfo porque contiene fósforo Vita por vitamínico Cal, creo que también trae Y yo no vengo a explotar los caballeros, yo no soy charlatán, no tengo título, no soy doctor, yo soy honrado ¿Y sabe usted cuánto vale? Pena me da decirlo, caballeros, un peso Piérdale el amor a un desgraciado peso Un peso que gasta usted en cualquier porquería Uno, un peso, dos, uno, cinco Si no quiere usted el primero, deme un quinto y llévese el segundo Señorita, cuide usted la salud La salud es el único y auténtico tesoro que poseemos los mortales ¿Cuántas veces va usted caminando por la calle y nosotros los caballeros al verla exclamamos respetuosamente? Adiós mamacita, qué buena está Y vaya usted a saber cómo ande por dentro Y hasta que no se junten diez monedas de a veinte no sigo trabajando A ver, uno más para el caballero, uno más para el señorito, otro más para la dama, para la señora Para usted señorita, cómo no, dos, tres más para usted Mire usted cómo vendo, mire usted cómo corren a comprar Acérquese usted a este carro de sonido Acérquese usted a este carro de sonido